Música Te mira con cada uno Música Con lo que cuesta armar un fútbol Armar algún puto fútbol Y jugarlo en este patio Música O el hecho de olvidar Apretado en las manos Música 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 que son como agua bendita y un par de rounds de amor con la tele encendida. Por lo que cuesta armar un fútbol, armar algún puto fútbol y jugarlo en este patio, Dios, puede ser chaparrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!